Buñuel Con cierta risueña, indiferencia, que eso me pareció muy sabio Cosas raras Ni Galdós La de Galdós es la única influencia que yo reconocería así en general sobre mí Pasen que les pueda sentir cerca Yo soy Federico Don Benito, poeta y dramaturgo de Fuente Vaquero, Granal Yo soy Luis Buñuel, boxeador señor, y quiero ser entomolo, pero aún no sé Buñuel lo genial es que sabe encontrar en Galdós lo que no ha visto tanta gente, lo que han visto sus mejores intérpretes Galdós supo hacer de la España esa visión universal que la ponían a nivel de todo el mundo En los personajes de Galdós encontró los diamantes en bruto que él podía pulir para llevarlos a su terreno Fue todo un descubrimiento de repente ver a un señor tan mayor en aquella época, en ese principio del siglo XX Con esa energía tan potente y tantas ganas de cambiar Fue todo un descubrimiento de repente ver a un señor tan mayor en aquella época, 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 en Gracias.